Empecemos describiendo nuestro primer platform channel. Lo haremos primero en el código del cliente, es decir, utilizando el lenguaje de programación Dart. Nos vamos por acá a nuestro proyecto. Aquí en left vamos a crear un nuevo folder llamado native o también platform channels. Yo le voy a llamar native. Bien, aquí voy a crear un nuevo archivo Dart de nombre myFirstPlatformChannel. He creado ya mi clase myFirstPlatformChannel. Ahora, como sabemos, el cliente tiene que enviar un mensaje a los hosts, es decir, a la plataforma iOS o a la plataforma Android. Para enviar el mensaje necesitamos una instancia de la clase methodChannel. Primero, debemos importar de FlutterServices. Bien, importado esto, ahora sí podemos crear por aquí una propiedad de tipo methodChannel. Aquí methodChannel, que será igual a un nuevo methodChannel. Bien, vemos que debemos pasarle, al momento de crear la instancia, aquí un parámetro de tipo string. Básicamente, es el nombre de nuestro platform channel. Es un identificador que tiene que ser usado tanto del lado del cliente como del lado del host, es decir, en las plataformas iOS o Android. Esto es muy importante, ya que si tenemos varios platform channels, o también tenemos dependencias de terceros que implementan platform channels, entonces, las plataformas iOS o Android deben saber quién envía el mensaje, y lo hacen a través de este identificador, del nombre del platform channel. Y del mismo modo, también deben saber a quién deben enviar el mensaje de respuesta. Y del mismo modo, lo hacen utilizando este nombre del platform channel. Bien, así que aquí le damos un nombre a nuestro platform channel. Por lo general, se utiliza lo que sería algo parecido a un package name o también un bundle ID. En mi caso, voy a utilizar app.midu slash, y por acá le damos un nombre cualquiera. Bien, con esto, ya tenemos definido nuestro método channel aquí en el código Dart. Ahora, para enviar un mensaje a las respectivas plataformas, simplemente tenemos que utilizar el método invokeMethod de nuestra instancia de methodChannel. Como sabemos, el proceso de enviar un mensaje y también recibir una respuesta es un proceso asíncrono, así que debemos crear un método asíncrono. Por aquí, voy a crear un método que no retorne nada. Pero debe ser un dato de retorno de tipo futureVoid. Aquí le damos un nombre. Por acá, vamos a crear lo que sería un método llamado version. Este método lo que hará es retornarme la versión del sistema operativo, la versión de iOS y la versión de Android. Como sabemos, esto debe ser código asíncrono, así que aquí ponemos async. Bien, ahora utilizamos nuestro método channel.invokeMethod y acá le pasamos un string como parámetro. Nosotros sabemos que el proceso de comunicación entre el cliente y los hosts es básicamente por mensajes. Entonces, vamos a emitir un mensaje de tipo version. Así que acá le doy a esto tal vez cualquier nombre, pero aquí le doy version. Por lo general, yo utilizo el mismo nombre que utilicé para la función. Y como segundo parámetro, podría pasarle lo que sería un map. Y acá le podría pasar datos, si yo quisiera, pero por un momento no lo vamos a hacer. Bien, entonces aquí estamos enviando un mensaje de tipo version. Entonces, en nuestras plataformas iOS y Android, debemos escuchar este mensaje. Luego, detectaremos si el mensaje es de tipo version. Obtendremos lo que será la versión del sistema operativo tanto en iOS como en Android y retornaremos la respuesta. Bien, entonces por acá vamos a poner await para esperar a que termine la tarea en el código nativo. Ahora guardamos la respuesta que nos retorna la llamada a invokeMethod. por aquí, en una variable llamada result. Y luego voy a imprimir result en consola. Y con esto ya hemos escrito el código necesario del lado de Dart para nuestro platform channel. Ahora, por acá, en homepage.dart, por aquí en el scaffold, vamos a poner en body un center y por aquí en child le vamos a pasar un flat button. Aquí definimos onPreset. Acá en child pasamos text y aquí get version. bien. Y en onPreset vamos a invocar a lo que sería el método version de mi clase myFearthPlatformChannel. Para esto, primero, debo crear lo que sería una instancia de esta clase. Así que por acá creamos la instancia. Voy a utilizar guión bajo para el nombre de la instancia. importamos myFearthPlatformChannel.dart y luego utilizo guión bajo punto y llamamos a version. Y con esto ya tenemos todo lo necesario para consumir nuestro platform channel desde el lado del cliente. En la próxima lección implementaremos el código necesario en la plataforma Android. Perfecto. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.